Bueno, pues como era un poquito largo de contar, he dicho voy a hacer un vídeo y así ya lo enseño y aparte comento un poco la jugada A ver, este vídeo va al grano, ¿vale? He conseguido por internet un montón de facturas y recibos de gente que se ha puesto mal en Estados Unidos Y bueno, quiero mostraroslo para que veáis que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de viajar a este país Es el tema de no ir cubierto bajo ningún seguro de viajes, que te pase allí algo y tengas que acabar parando Así que como digo vamos al grano y os voy a enseñar unas cuantas facturas para que se os abran las carnes Porque es que no os lo vais a creer, o sea que esto es flipante No me extraña que Obama haya querido, que al final el pobre hombre no lo ha logrado, revolucionar el tema de la sanidad en Estados Unidos Pero bueno, viendo las cifras estas se entiende perfectamente por qué no interesa en absoluto que la cosa cambie porque es que es un desmadre Es un desmadre y lo vais a ver, y además la parte de desmadre es absurdo Absurdo como digo, preparaos porque acojona Atención, bueno, este es el Word que yo os decía que he preparado Y bueno, como veis aquí tenemos la primera de la factura, ¿vale? En este caso es una factura por accidente de moto y asciende a 125.991 dólares Ahí se ve más clarito que el agua, 125.991 dólares Fijaos las cuantías por observación, o sea el tío habrá estado 4 días por la piña que ha pegado Y cada día asciende, pues ahí tenéis el primer día fueron 20 horas y después han sido 24 horas 3.360 euros simplemente por estar el día de pan, ¿veis? lo tienen ahí todo incluido Día de pan que le dieron al pavo Y una serie de pastillitas que te las incluyen aquí todas Pero bueno, la movida asciende a 125.000 dólares La siguiente de las facturitas que tengo yo por aquí Es una en la que, como se puede observar, el tío cuando hizo la fotografía la factura Tenía todavía la sangre de la clavada que le habían pegado en el hospital Yo creo que le dolió más la factura porque atención, fueron 47.000 dólares Y pues es simplemente una asistencia al hospital de urgencia Con laboratorio y fisioterapia Fijaos, el servicio de habitaciones simplemente nuevamente 3.036 euros al día O sea, es que vas un día y te la clavan En gasto farmacéutico, 1.758 dólares Gastos médicos, 21.626 Laboratorio, 352 dólares Radiología, 951 dólares Anestesia Atención a la anestesia 1.097 dólares Procedures Que se puede ver aquí Que yo no sé qué coño querrá decir eso Pero son 13.970 dólares que le metieron al pavo 13.900 dólares Seguimos con la siguiente Ya veis que no exageraba Una reacción alérgica Que por cierto a mi amigo Manolito le pasó en Tailandia Una reacción alérgica Y le sale al tío por 48.000 pavos Están negativos porque el tío llevaría seguro Gastos farmacéuticos 652 dólares Gastos médicos, laboratorio 26.161 dólares Solamente en radiología Que yo no sé por una reacción alérgica Imagino que sería para descartar la cuestión 1.368 dólares En gastos de anestesia Por lo que le tuvieran que hacer En vez de todos saber qué es lo que le pasó al tío 8.774 dólares Madre de Dios Algo que es un clásico Que nos puede pasar a cualquiera Que de hecho a mi hermana en Japón le pasó Pero ni muchísimo menos salió por esto Partir su tobillo Y no incluye, atención Ni anestesia, ni ambulancia Ni el postoperatorio ¿Vale? Bien 80.861 dólares Tío Cágate, lorito O sea, aquí se ve el nombre de la De la empresa De la compañía privada Es bueno, el médico privado Y fijaos El leclose de precios Que es que es una madre, tío Es que es la hostia Bueno Un apendicitis Otro clásico Que siempre se ha dicho muchas veces Que, bueno, además Como sabéis Un apendicitis Y es que no es tu tía Allí o te operas O te quedas en el sitio Es un sí o sí En este caso Salió, mirad Veis el comentario del tío My hospital bill For the appendectonomy La factura, vamos De la apendicitis 36.771 dólares Menudo robo, tío A ver, sí Es tu vida, macho Pero, joder Tener que pagar este dinero O la palmas Es una putada Una putada Fijaos, simplemente El servicio de habitaciones Nuevamente son casi 5.000 dólares, tío Casi un millón de pelas Macho En anestesia Que ole los anestesistas Cómo se ponen Allí en Estados Unidos 2.465 Y luego una serie De gastos, tío De gastos de laboratorio 2.000 dólares, tío Es que, bueno, sí, vale Que le ponen el precio Pero es que Es que es la hostia, tío Y ahora aquí Os voy a poner dos casos Que vais a flipar Esto es un caso De un tío Que llamó a la ambulancia Y estuvo dos días Ingresado, vale Por una movida 16.000 dólares, tío 16.000 dólares Por dos días En el hospital Y diréis Bueno, ¿y cuánto se Cuánto te pueden cobrar A ver si estás más tiempo? Pues hay una factura Que voy a flipar Con esta factura De un colega Que estuvo dos meses Este tío estuvo dos meses, ¿vale? En el hospital Fijaos simplemente Los gastos de habitación Vamos, es que ni en el palace, tío Te sale más barato Que te manden en el palace Con una enfermera 61.000 dólares, tío 61.000 dólares Por estos dos meses Vamos, el pala El total 407.000 dólares ¿Qué pagó el colega? 407.000 dólares Esto es un desmaire A ver Yo en un caso así Vamos Prefiero ir en business A Sevilla Y que me Y no quedarme allí Porque vamos Por este precio Ya te diré yo a ti Pero es para que os hagáis una idea De que allí Que el tema es serio, ¿vale? Y este último Que es un caso Que a mí me resulta surrealista O de hecho muchas veces me ha pasado Aquí incluso en España He tenido que ir a veces al hospital Por temas de dolores de barriga ¿Vale? Imaginaos que os ponéis malo Esto es el caso de un tío Que estuvo seis horas Con dolor de barriga ¿Vale? Y el tío decidió ir al médico Y se vino con la Con la gracia De 12.431 dólares Y si os fijáis En la parte de arriba No iba No iba cubierto ¿Vale? O sea que tuvo que Apoquinar Así que nada Esto Simplemente Os lo he puesto Para que se os abra un poquillo Las carnes Y para que bueno Que veáis que el tema De ir cubierto Cuando uno viaja Es potente En este caso Bueno Estados Unidos Un desmadre Yo es cierto que Me han pasado un montón de cosas En un montón de sitios He tenido la mala suerte De que He tenido que ir al médico Bastantes veces fuera En Estados Unidos Gracias a Dios La cosa se ha mantenido Pero Yo que queréis que os diga En un país como este Es un auténtico desmadre Solución Fácil Abajo en la descripción Os lo pongo Porque es un poquillo Coñazo de ponerme aquí Ahora en el vídeo A explicaroslo Para que no sea todavía más largo Abajo os lo dejo Bien, bien, bien clarito Que es lo que hago yo Y por qué elijo yo Determinadas compañías Y por qué no he elegido otras Con cuáles con las que yo Suelo viajar normalmente Y nada Simplemente deciros Que tengáis suerte Que no os la juguéis con esto Suerte me refiero De que no os vaya a pasar nada Si en el caso De que decidáis no ir seguro Y nada Que disfrutéis Que ya sabéis Que en el blog Tenéis un montón de información No solamente de movidas De estas de facturas Sino de Más viajes Que hemos hecho Por los Estados Unidos Y bueno Pues me despido aquí Esperando que Que no seáis unos cafres Y que Vayáis seguros Que no os la juguéis Que esto no es una broma Tíos Hasta luego